Dime cómo he llegado a quererte así Cómo es que te sueño siempre al dormir Dime cómo recuperar la cordura Dime cómo hago para no extrañarte tanto Para no pasar el tiempo recordando Todos los momentos en que me estrechabas entre tus brazos Te amo más que la tierra al sol Al menos dime cómo rojo este hechizo De querer estar contigo A ver si logro recobrar mis sentidos Dime cómo te aguantas las ganas Pues también tú a mí me amas Todo lo imposible no existe Si hay amor Tú eres el agua que ha faltado siempre en mi desierto La paz que ha sustituido mi tormento El más bello arco iris que hay en mi cielo Dime cómo hago para no extrañarte tanto Para no pasar el tiempo recordando Todos los momentos en que me estrechabas entre tus brazos Te amo más que la tierra al sol Al menos dime cómo rompo este hechizo De querer estar contigo A ver si logro recobrar mis sentidos Dime cómo te aguantas las ganas Pues también tú a mí me amas Todo lo imposible no existe Si hay amor Si hay amor Si hay amor Al menos dime Al menos dime cómo rompo este hechizo De querer estar contigo A ver si logro recobrar mis sentidos Dime cómo te aguantas las ganas Pues también tú a mí me amas Todo lo imposible no existe Si hay amor Si hay amor